En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esa exploración que estamos haciendo, del encuentro entre Benedicto y Francisco. El gran maestro de la fe, y el gran testigo de la pobreza evangélica. Llegamos a un punto muy importante, quizás debo llamarlo el punto culminante. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a guiarnos por el texto de la Carta a los Filipenses. El cántico que se encuentra en el capítulo segundo, y que creo es bastante conocido. Especialmente, para quienes oramos con la liturgia de las horas. Es precisamente el cántico que tendremos hoy. En las primeras vísperas del domingo, es decir, lo que civilmente se llama el sábado. Tenemos siempre este cántico. Capítulo segundo, de la Carta a los Filipenses, los versículos del 5 al 11. Queriendo preparar este tema, miraba que hay distintas traducciones para una palabra que es muy importante, y que tal vez es la que nos va a servir como de clave de entrada en esta meditación. Estamos acostumbrados a lo que voy a recitar. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Eso es lo que encontramos en el versículo quinto de la Carta a los Filipenses, en la traducción de la liturgia de las horas. Pero tengo aquí la traducción de la Biblia de Jerusalén, en su primera edición, lo cual dice, la cual dice, no es versículo quinto, sino sexto. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. De nuevo, la de la liturgia de las horas, dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que, ¿cómo decís aquí en español? Sino que se rebajó hasta someterse a la muerte, incluso muerte de cruz. Entonces, llama la atención ese contraste. Una traducción dice, no retuvo ávidamente. Y el otro dice, no hizo alarde. No son exactamente lo mismo. Definitivamente, tenía razón. La hemos mencionado varias veces aquí a Santa Teresita. Tenía razón ella cuando decía que necesitamos más y más conocimiento de las lenguas, de las lenguas bíblicas. Probablemente, ambas traducciones son correctas en la medida en que reflejan dos aspectos de un mismo verbo griego y de una misma actitud. La actitud se parece mucho a lo que solemos llamar envidia o persona envidiosa. Hay varios sentidos de la palabra envidia. Literalmente, envidia quiere decir el mirar mal, mirar sin amor, mirar sin compasión. Pero hay como dos sentidos que tiene la palabra envidia. Por ejemplo, uno puede sentir envidia de una persona que se gana un premio, se gana una distinción y uno piensa para sus adentros, pues ese no se la merece. Y uno siente envidia, yo me la merecía, yo sí debía tener eso, yo debería estar en ese lugar, deberían quitarle eso. No me hace feliz que le hayan dado ese premio. Esa es una actitud envidiosa. Pero por lo menos en mi país y en otros sitios, se utiliza también el sentido de envidioso de la siguiente forma. Cuando una persona tiene algo que podría repartir, que podría compartir, pero no lo hace, sino que lo retiene, entonces se le dice, mira, no seas envidioso, en el sentido de no retengas eso para ti. Parece que en ese sentido va lo de aquí, lo de la Carta a los Filipenses. Ser envidioso en esas condiciones significa no tener una mirada fraterna, no tener una mirada compasiva, no tener una mirada de bondad para con los otros. Entonces se le llama, eso sucede en mi país, se le llama envidioso no solamente al que tiene envidia del que ha recibido algo, que creo que ese sentido está en todas partes, sino que se le llama envidioso a la persona, o se llama envidiosa a la persona, que teniendo algo que sirve a los demás, no lo comparte, lo retiene. Es interesante ese uso semántico. Y parece que en ese sentido va lo de este verbo griego. Lo que se está diciendo ahí es que Cristo no retuvo ávidamente su condición de igual con Dios. No fue envidioso, diríamos en colombiano. No fue envidioso, no guardó únicamente para sí mismo. La otra dice, no hizo alarde. ¿Y en qué se parecen los dos? Imagínate que hay gente que está pasando muy mal porque son muy pobres y tienen mucha hambre. Y entonces llega alguien que ha conseguido algo muy sabroso y muy nutritivo. Por ejemplo, una buena chuleta. Y no solo no la comparte, sino que la exhibe delante de otros. Imaginémonos esa escena. Ahí se juntan los dos sentidos. Hace alarde de lo que tiene, pero no lo comparte, no lo da. Lo retiene ávidamente. Parece que ese es el sentido de ese verbo griego. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Es la persona que exhibe sin compartir. Es la persona que alardea y no da a otros. Por supuesto, lo que dice el cántico es que Cristo no hizo eso. Que Cristo no hizo eso de mostrar, de exhibir sin compartir. Bueno, ¿y a qué viene esta consideración lingüística? Pues viene a lo siguiente. Viene a que, si nosotros recordamos a los que en este momento ya deben ser amigos, es decir, el hipopótamo y el gorila, nos damos cuenta que lo que hace el hipopótamo es mostrar su fuerza. Lo que hace el gorila es mostrar su potencia, su poder. Es decir, alardea de lo suyo. Pero el texto de San Pablo nos permite ir incluso un poco más allá. Mira lo que pasa aquí. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Entre otras cosas, esto es por supuesto una proclamación de la divinidad de Cristo. Abierta, clarísima. Para que no nos dejemos confundir por aquellos predicadores y algunos que llevan hasta el nombre de teólogos. Que les tiembla la voz y se les encoge la boca para decir que Cristo es Dios. Y tratan a toda costa de negar o de minimizar. Y entre esos, pues lamentablemente hay algunos bastante cerca. Esa es una de las razones por las que no se puede recomendar la obra de Pagola, por ejemplo. Que tengo que decirlo así en público y tengo que decirlo abiertamente, porque abiertamente y en público algunos pretenden recomendar esas obras. Y se quiere presentar como una cristología que acerca y que hace más comprensible el misterio de Jesús. Pues bienvenido sea todo lo que haga comprensible el misterio de Jesús. No lo que cambia ni lo que desfigure el misterio de Jesús. Entonces Pagola, no, 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 no. Se queda corto y no es claro. Y le tiembla la voz para decir que Jesucristo es verdadero Dios. Como lo ha proclamado el concilio de Calcedonia. Con toda claridad, con toda apertura a mediados del siglo V. Bueno, entonces el texto dice. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Entonces tenemos a los gorilas exhibiendo su potencia. Tenemos a los hipopótamos exhibiendo su fuerza. Es decir, tenemos la ostentación, la vanidad, la arrogancia, el culto del propio yo, la autosuficiencia, la presunción. Todo eso va en la misma línea. Todas esas palabras son parientes cercanas. Vanidad, arrogancia, soberbia, autosuficiencia, presunción. Todo eso va en la misma línea. Y nos damos cuenta que es tentación muy propia del ser humano. Ese pretender afirmarse. Porque el gorila que se da sus golpes en la enorme caja toráxica. En cierto modo, lo que está haciendo es eso. Aquí estoy. Aquí estoy. Así que, como decía el campesino allá de mi tierra. A mí me se respeta. Entonces, el alardear, tan propio del ser humano, como es propio del hipopótamo y del gorila, el alardear es una especie de autoafirmación. Es como lo que hacen los gatos. Fíjate cómo se puede hacer una predicación bastante ecológica. Aquí mencionamos distintos animales. Como lo que hacen los gatos y otras fieras o fierecillas, cuando están amenazadas. Intentan hacerse más grandes. Entonces, se encorvan y levantan el pelo. Veo uno el miserable gatico que no levanta nada. Pero, que entre otras cosas, esta zona de Zamora está repleta de gatos. No he podido dar cuenta. No sé si están pidiendo entrada al monasterio o ya han entrado. No pregunto yo sobre eso. Pero el hecho es que esto aquí tiene una cantidad de gatos. Gatos cada vez más silvestres, según veo yo. Si esto sigue así, pues evolucionarán a gatos monteses y es que la evolución funciona así. ¿Y qué hace el gato? El gato se engrandece. ¿Y qué dice el gato con su columna encorvada y sus pelos parados? Aquí estoy. Eso es lo que está diciendo el gato. Y eso es lo que hace el ser humano. Con su dinero. Soy grande. Soy fuerte. Cada uno de nosotros, según las cualidades que tiene, según los cargos que ocupa y según las circunstancias de la vida, tiene la misma tentación. Entonces, el que tiene el poder, de vez en cuando, tiene esa tentación. Aquí, ¿quién manda? Entonces, se le sube el poder. Y el que tiene estudios, un momentico. Como tuvimos nosotros un dominico allá en Colombia. Cuando no lograba ganar una discusión, entonces decía, un momentico, ¿quién es el doctor aquí? ¿Por qué él había sacado un doctorado? Claro, como los doctorados no son tan frecuentes, entonces su argumento último era ese. O sea, aquí hay un doctor. Un momentico, que aquí hay un doctor. Aquí estoy. Aquí hay un doctor. Y entonces, el uno dice, aquí hay doctor. Y el otro dice, pero un momentico, que aquí hay prior. Y allá el otro levanta la mano y dice, bueno, ¿y quién les da la plata? Ah, la comida, ¿quién la da? Cada uno se agarra de lo que tiene. Entonces, el que sabe cantar, exhibe su canto. El que sabe explicar, el que sabe enseñar, exhibe lo suyo. Alardea de lo suyo. Pero no para que los demás lo tengan. ¿Ves? Filipenses 2.6. Entonces, por eso, esa actitud es muy importante detectarla por dos motivos. Primero, para mirarla dentro de uno. A mí, que nadie me moleste. Yo soy de los jóvenes. ¿Y dónde está el futuro de este monasterio? En nosotros, los jóvenes. Eso, los mayorcitos, no es sino tener un poquito de paciencia, un poquito de paciencia. Otro poquito de paciencia. Y ahí van saliendo, uno por uno, van saliendo del ring. Futuro está en nosotros, los jóvenes. Bueno, ¿y quién tiene aquí la experiencia? ¿Quién sabe esto? Usted no sabe nada. Si hasta ayer le estaban cambiando el pañal. Usted no sabe nada. Aquí los que sabemos somos los mayores. Es guerra entre gorila y hipopótamo. ¿Sí ve? El uno dice, pero yo soy el de la experiencia. Ah, pero yo soy el de la salud y la juventud. Ah, pues yo soy el de la plata. Y aquí, ¿quién estudió? Cada uno exhibe lo suyo. Y cuando cada uno exhibe lo suyo, pero no para compartirlo. Es decir, alardea, pero retiene ávidamente. Entre otras cosas, esto habla muy bien de la grandeza de Moisés. ¿Recuerdas la escena? Cuando el Espíritu del Señor se posa sobre el grupo de ancianos. Y entonces, hubo dos que estaban convocados a esa reunión, a donde el Espíritu de Dios se hizo presente y los puso a profetizar. Eso debía parecerse como un congreso carismático. La gente cantaba, el uno cantaba en lenguas, el otro profetizaba, el otro decía mensajes, el otro... Un poco o algo así es lo que yo me imagino, porque eso es lo que dice el libro del Éxodo. Si fue Éxodo. Pero resulta que dos que estaban convocados no fueron. Y entonces, que creo que se llamaban el Dad y Medad, y estaban por allá. Y allá en su propia casa también les llegó el Espíritu. Y allá también empezaron a profetizar. ¿Quién sabe cómo serían esas profecías o qué era lo que hacían? Según explica la Biblia de Jerusalén, era una especie de experiencia extática. Como una especie... Se parece mucho exteriormente como una histeria. La gente entraba como en un trance. Difícil de explicar. Pero el hecho es, que entonces el ayudante de Moisés, que se llamaba Josué, me parece que fue Josué el que le dijo, ¡Prohíbeselo! ¿Y qué dice Moisés? ¿Eres envidioso? ¿Tienes envidia de mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. ¿Y qué dice la Biblia sobre Moisés? Era el más humilde de todos los hombres de la tierra. Hay que ir uniendo las piezas. Entonces, la actitud del rico se sintetiza en la frase infantil, Akitoi, que viene directamente del japonés. La actitud del rico, el rico según la Biblia, es el que exhibe lo suyo, el que se apoya en lo que considera que es su fortaleza y lo exhibe. Entonces, el que tiene canas, las exhibe, mire, esto es experiencia. Y el otro, en cambio, saca su cabellito negro y dice, mire, esto es vitalidad. Y ahí no hay quien, no hay quien negocia, y no hay cómo conciliar. Entonces, el que tiene estudios dice, ay, es que esta manada de ignorantes, y en cambio el otro dice, no, si Dios le habla es a los sencillos. Y ahí no hay manera de conciliar, no hay manera de negociar. Dios eligió solamente apóstoles hombres. Sí, pero le dio la noticia en primer lugar a las mujeres, la de la resurrección. Ve, no hay cómo conciliar. Pero entonces el hombre replica, claro, le dio la noticia primero a las mujeres para que se divulgara pronto. ¿Cuánto? Entonces, esta es, esta es una clase de cristología, esto que estamos haciendo, aunque no parece, esta es clase de cristología. Fíjate que la tendencia humana es, la autoafirmación, cada uno busca qué es lo que tiene y en qué apoyarse. Entonces, por eso digo, alguno se apoya en la inteligencia o en los estudios o en la plata o en la administración o en la autoridad o en la salud o en la juventud o en la vejez. Cada uno busca, busca en qué apoyarse. Por supuesto, la comunidad se despedaza. Cuando cada uno busca en qué apoyarse, la comunidad se despedaza. Porque vas a tener entonces a los jóvenes contra los mayores, los mayores contra los jóvenes, los con estudios contra los sin estudios, los sin estudios contra los con estudios y así sucesivamente. Si eso es lo que divide a la humanidad, si esa autoafirmación ostentosa y prepotente, autoafirmación ostentosa y prepotente, que se ejemplifica con el gorila y con el hipopótamo y con la frase aquito y aquito y si eso es lo que divide, entonces, ¿qué es lo que une? Conviene aquí leer un par de versículos antes del cántico. Porque esta vez parte de una carta que Pablo escribe a los filipenses. Empieza así el capítulo segundo. Os conjuro en virtud de toda exhortación, de toda persuasión, de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión. Eso es mucho decir. Os conjuro en virtud de y fíjate todo lo que pone como razones. Y estas son las razones que le da la comunidad que más lo amó a él. Porque según consta en la Escritura, la comunidad que él tuvo más cercana fue esta, la de los filipenses. Y les dice Os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión, de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión. Como que no encuentra más razones, las busca y las busca. Como quien se postra y les dice de por Dios, tomen en serio esto que les voy a decir. Es algo entonces muy importante. Os conjuro que colméis mi alegría. ¿Cómo? Siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. El tema es la unidad. Ese es el tema. Porque está claro que cuando cada uno alardea de lo suyo, cuando cada uno exhibe lo suyo, cuando cada uno se golpea el pecho y dice, bueno, pues aquí estoy yo. Aquí llegué yo, ahora sí. Está claro que cuando cada uno golpea el pecho y levanta más la voz, sólo vendrá división. Tú, porque eres joven o porque eres inteligente o porque eres con mucha experiencia o con poca experiencia, lo que tú alardes de ti, lo que tú exhibas de ti, lo que tú presentes como tus credenciales, lo que tú presentes como tus razones para imponer tu punto de vista, despedaza la comunidad. Pablo se da cuenta de eso. Si cada uno va a alardear de lo suyo, el mayor porque es mayor, el estudiado, como decimos en Colombia, estudiado, ¿qué tal ese verbo? Ese participio. El estudiado porque es estudiado, el hombre por ser hombre, la mujer por ser mujer, se nos despedaza la comunidad. Así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, si cada uno alardea, si cada uno exhibe, si cada uno se afirma en lo suyo y levanta y exhibe y muestra su pelambre para que se vea que soy un gato grandote, vas a despedazar la comunidad. Se va a destruir la obra de Cristo. Dice Pablo, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Ve, estamos hablando del mismo tema del retiro. Este es el tema de la pobreza y de la fe. Nada hagáis por vanidad. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo. ¿Eso cómo puede hacerse? Sabiendo que yo soy doctor y que usted no es doctor, ¿yo cómo voy a considerarlo superior a usted si usted no es doctor? En cambio aquí ¿quién es el doctor? Repita por favor ¿quién es el doctor? A ver un momentico ¿quién es el prior aquí? Por favor, repite. A ver, ¿quién es el prior? Repita, a ver, después de mí. Yo soy el superior. ¿Cómo puede uno considerar superiores a los demás? Pues aquí está la clave. Cada uno de nosotros será superior en algo. En algo. Repito, el que tiene vitalidad pues exhibe su vitalidad. Y el que tiene la experiencia exhibe la experiencia. Pero ¿qué tal si yo en vez de fijarme en lo que sí tengo me fijo en lo que me falta? Por ejemplo, vamos a suponer que sí tengo muchos estudios. Sí, vamos a suponer que sí. Y vamos a suponer que yo soy el que tiene más estudios. Si yo me monto en el árbol de mis estudios y el otro se monta en el árbol de su plata, su dinero, su administración, su poder, nos despedazamos. ¿Qué pasa si yo pienso? A ver, si yo tengo estudios pero eso no es todo. Eso no es todo. Me falta, por ejemplo, capacidad de escucha. Me falta misericordia. De pronto, ahí está el de pronto colombiano, ¿no? miro mi corazón, miro lo que hay en mí y digo, sí, yo tengo mucho poder. Tengo mucho poder. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. Quizás soy el obispo, quizás soy el provincial. Objetivamente hablando, tengo poder. pero tengo virtud. Tengo virtud. Hay en mí una verdadera vida de oración. No tengo yo que admirar al que lleva una vida de oración que es un testimonio y un ejemplo para mí. Quizás yo tengo poder, pero yo no tengo la vida de oración que otro tiene. Quizás yo tengo poder, pero yo no tengo la pureza de alma que otro tiene. Quizás yo tengo poder, pero yo no tengo la generosidad o la caridad que otro tiene. Quizás yo tengo inteligencia, pero yo no tengo la capacidad administrativa de otro. Quizás yo soy un gran teórico, pero hay otro que tiene un talento enorme para la administración y las cosas prácticas de la vida. Quizás yo soy muy joven y es verdad y tengo mucha vitalidad, pero me falta mucha dirección y he tomado ya a mi corta edad, he tomado malas decisiones. Entonces, me falta sabiduría y el otro dirá, yo tengo gran sabiduría, vamos a decir que sí, si es que eso se puede decir, pero me falta quizás humildad o me falta quizás vigor o me falta quizás esa gracia para convencer a otros porque esa también es una gracia, la gracia de persuadir, entonces, ¿qué es lo que está diciendo la carta a los filipenses? Lo que está diciendo es fíjate en lo que otros tienen y que a ti te hace falta, conviértete en un perpetuo discípulo. entonces, yo no tengo que golpear mi pecho y decir, aquí estoy, eso no sirve de nada, eso es tan ridículo como el gorila del que vengo hablando hace no sé cuántas charlas, eso no sirve de nada, ¿de qué sirve que yo alarde, de qué, de mi caja toráxica alardea el gorila, de la longitud de su cuerpo alardea el hipopótamo, ¿de qué sirve eso? Entonces, considerad superiores a los demás quiere decir que frente a cada hermano y cada hermana tengo que hacerme esta pregunta, ¿yo qué puedo aprender? ¿Qué me enseña este hermano? ¿Qué me enseña esta hermana? Al principio, al hacer ese ejercicio, quizás nuestra enconada vanidad va a llegar a una conclusión, nada, pero eso es solo porque está ciego, pídele al Señor, como dice el Apocalipsis, pídele colirio para tus ojos y empiezas a ver. Y es interesante ese texto, el capítulo tercero del Apocalipsis, porque muestra cómo uno vive de engañado y yo creo que vale la pena mirar ese texto, es un texto tan hermoso, hermoso sobre todo porque tiene su toque de ironía, yo no sé, a mí me gusta cuando aparece un cierto toque de ironía, vamos a ver si lo encuentro aquí pronto, dice aquí cómo te imaginas, tú te imaginas una cosa, pero resulta que eres otra cosa, eso toca encontrarlo con el favor de Dios, ya lo vamos a tener aquí en un momento, y va a pasar que no es en el tercero, sino que es en el segundo. Pues lo vamos a buscar porque ya dije ya tenemos que encontrarlo y es que es maravilloso, es que es maravilloso cómo muestra todo lo que se estaba imaginando y resulta que no, resulta que no era verdad, lo has encontrado, si lo tienes por ahí me dices por favor. Bueno, aquí como que lo he encontrado, si era en el tercero, es la iglesia de la odisea, al ángel de la iglesia de la odisea escribe, así habla el amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis, capítulo tercero, versículo catorce y siguientes. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. La autoafirmación, ¿no? Es que, caramba, con este talento que Dios me dio, es que con este poder que yo disfruto, es que con esta capacidad de persuasión que yo manejo lo que sea, yo manejo lo que se me venga. Y cada uno alardea de lo suyo. Y dice aquí, tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos, para que te cubras y no queda el descubierto, la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. ¿Qué dice nuestra muy amada doctora de Siena? Toda vida espiritual empieza por el conocimiento de sí mismo. Un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Entonces, en ese conocimiento de uno mismo es donde uno reconoce que sí, yo puedo sobresalir en algo, vamos a decir que sí, que vengo de una familia aristocrática, que además soy con muchos estudios o tengo muchos estudios, que además sé expresarme, que además soy muy guapo, yo qué culpa, esa fue la parte que más dio risa. Entonces, cada vez que uno hace esa autoafirmación debería recordar este texto, el capítulo tercero de Apocalipsis. ¿Por qué no me consigues? ¿Por qué no me compras un colirio? Yo te lo vendo para que veas tu verdad, para que veas lo que eres en realidad. Y descubrirás que por cada cosa que tú crees que tienes, vamos a suponer que sí la tienes, hay diez o veinte o treinta que te hacen falta. Y descubrirás que eso que tú tienes no es sólo para ti, porque lo que los otros tienen tampoco es sólo para ellos. de modo sorprendente para nuestro intelecto, le dijo Dios a Catalina de Siena lo siguiente, yo mismo hice que vosotros os necesitarais los unos de los otros. os hice incompletos incompletos para obligaros a practicar caridad. Esto se lo dice Dios a Catalina de Siena y se aplica a una comunidad. No hay nadie completo, no lo hay. nos necesitamos y la manera de aprender a ser comunidad es descubrir eso. Nos necesitamos bendito Dios, nos necesitamos y la manera de aprender que nos necesitamos es empezar por recibir ese colirio y la manera de descubrir lo que yo necesito muchas veces es ver que otro sí lo tiene. Tiene la virtud, tiene la humildad, tiene la caridad, tiene la sinceridad, tiene la persuasión, tiene la dulzura, tiene la pureza, tiene el amor a Dios. Entonces las grandes virtudes que construyen la comunidad ¿cuáles son? La admiración y la humildad. Humildad para reconocer aquello en lo que te equivocas, humildad para reconocer tus errores y admiración para reconocer los aciertos de los demás, así se construye comunidad. Entonces a partir de la admiración del bien del otro, entonces el otro también se siente reconocido y el otro también se siente como dice Pablo miembro el uno del otro. Así se expresa Pablo en Primera Corintios, somos miembros los unos de los otros. ¿Eso qué quiere decir? Eres parte de mí, soy parte de ti. Así imagina Pablo las cosas. Y entonces si somos miembros los unos de los otros, entonces ahí hay unidad. Nos ha dicho Pablo que aprendamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo? Entonces volvamos a la carta a los filipenses y que encontramos no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Si no has encontrado en qué te supera cada una de tus hermanas no vas a ser constructora de comunidad. La manera de construir comunidad es que cada una se ponga en la tarea de descubrir en qué me supera y qué le debo aprender a cada una de las otras. Y así tiene que ser la iglesia entera. Buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó se anonadó a sí mismo. Ahora entendemos el anonadamiento. El anonadamiento es que yo no tengo que auto afirmarme porque Dios es mi roca. Acuérdate lo del pequeño resto. Ellos descubrieron que Dios era su fuerza su soporte. Entonces yo no necesito andarme afirmando yo y yo no necesito justificarme yo porque hay uno que me justifica. Yo no necesito afirmarme yo porque estoy ya bien afirmado en el que es firme. En el único que es firme en Él en Él he encontrado mi fortaleza. Ese es el misterio bendito de la cruz. Ese es el triunfo de la cruz. Y eso es lo que Cristo ha vivido y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. no necesito andarme afirmando yo no necesito alardear ni exhibir no necesito gritar aquí estoy hay uno que ha querido mi existencia hay uno que me ha amado hasta el extremo y mi trabajo es ayudar al otro al que se siente débil a que él también descubra que ha sido amado y que está siendo sostenido. Esa es la maravilla de la cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por supuesto